Muy buenas noches mi gente, como se sienten, ya se cansaron, ya se quieren ir Saludos a todos los medios, ya que es mi carnal hombre Con Celerza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, a ver, a ver, a ver, no, a ver, ¿sabes qué? La banda de Durango puede cantar... La banda de Durango sabe cantar, sentir y vibrar el reggae mexicano esta noche. Un poquito en contra de toda la locura, de toda la violencia, de todo el miedo. Nosotros caminamos hacia donde queramos y vamos a venir a Durango todas las veces que sean necesarias. Hace mucho tiempo que nuestro poder superior nos enseñó a dejar el miedo a un lado y a seguir adelante, caminando con nuestras ideas, con nuestro corazón, con nuestra gente, siempre mirándonos a los ojos. Siempre bendiciendo el momento, gracias por estar juntos, por estar acá, por vibrar, por sentir. Y bueno, quiero escuchar a la gente de Durango como canta... ¡Suscríbete! 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 Que sabe llegar con ser el sol Van a estar en la arena de que está en el mar Van a ver los labios pasan al atardecer Oh, ay, oh, ay Que sabe llegar con ser el sol Oh, ay, oh, ay